Bienvenidos agentes a un nuevo vídeo del canal, hoy os traigo un unboxing como veis por el título y un unboxing muy especial porque mis amigos me han regalado esta figura, aquí está y pues voy a abrirla porque aún no la he abierto y vamos a ver juntos lo chula que está esta figura Pero antes, bienvenidos a Sir División España, empezamos Voy a abrir la figura, voy a poner así para que podáis ir viéndola Vamos a abrirla Vamos a abrirla Y aquí está Voy a quitar la caja de medio Aquí tenemos la figura Quita ya los plásticos Y aquí otro plástico Y aquí está Que chulada Ahora lo enseño, primero estoy viéndola yo Ahí está Mirad Como mola Con la máscara aquí Está chulísima Pero muy chula Me he dado cuenta que al principio del vídeo no he dicho la figura que es Pues es que os la he enseñado, no hace falta escribirla porque sólo con verla se ve obviamente que es el Joker de Hugh Ledger En la trilogía del caballero oscuro Mirad que nivel de detalle, la verdad es que está muy conseguida la figura Su nivel de detalle es muy bueno la verdad, increíble esta frica Me ha encantado Con sus cartitas aquí Mucho, mucho Todavía no sé dónde la voy a poner la verdad Todavía no sé dónde la voy a poner la verdad Seguramente la ponga pues a la del Batman De Christian Bell Que tengo ahí Eso no es una figura ni esto ni al nivel este Es una colonia Sí Pero bueno Pero ahí está guay Y ya tengo los dos Hola Ya tengo Pues eso, que esta figura está muy chula No os lo había dicho, os he enseñado en la caja Pero bueno, aquí se ve la marca Es una marca que ya me suena de haber visto algunas figuras suyas Como veis Tienen figuras muy buenas Y no tenía ninguna de esta marca Pero oye Pero como ya veis es una marca con muy buenos productos Oh, y poco más que decir Ya he abierto la figura La pondré ya en mi estantería Junto con, no sé, como ya he dicho La pondré al lado del Batman Tengo que volver a reconfigurar mi estantería Y todas las figuras Pero sin duda es una buena pieza a mi colección Y hasta aquí el vídeo de hoy Así que, como siempre Si os ha gustado el vídeo Dadle un buen like Suscribiros Y dadle a la campanita Para que así os enteréis de cuando subo un nuevo vídeo Que son los domingos, básicamente Seguidme en mis redes sociales Que os lo dejaré pues aquí abajo Y... Nos vemos en el próximo vídeo, gentes Hasta luego ¡Suscríbete al canal! Con la campanita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!